No hizo ninguno de los tres goles del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones frente al Liverpool, pero su nombre aparece más en los medios deportivos que el de Gareth Bale, la figura del partido. A su manera, siempre irrumpe Sergio Ramos. Después de mantener el silencio y ante la polémica por la lesión de Mohamed Salah, primero, y el codazo al arquero Loris Karius, después, el capitán de la selección española y del Real Madrid salió a defenderse. Mirá también afirman que Loris Karius sufrió una conmoción cerebral previa a sus bloopers de la final, le han dado mucha bola, se hizo al tema de Salah. No he querido hablar porque al final se magnifica, pero viendo bien la jugada, él me agarra primero del brazo y yo caigo al otro lado. De hecho, se lesiona el otro brazo, pero dicen que le hice una llave de judo, apuntó, y siguió, después, el arquero dice que estaba conmocionado por un choque conmigo. Solo falta que Firmino diga que estaba resfriado porque le cayó una gota de sudor mía. Por si fuera poco, Ramos dio a entender que Salah podría haber continuado jugando la final, si se hubiera infiltrado. Y sacó pecho, parece que cuando lo hace Sergio Ramos se destaca un poco más. ¿Será que cuando estás en el Real Madrid y ganas tantos años, la gente lo mira de otra manera? Dijo. Mirá también Héctor Cooper confía en que Mohamed Salah estará a pleno en el Mundial. El tema Carius, terminado la noticia causó tanta sorpresa como los dos goles increíbles que sufrió en la final de la Liga de Campeones. Este lunes trascendió que el arquero de Liverpool, Loris Carius, había sufrido una conmoción cerebral producto de un codazo de Sergio Ramos minutos antes del primer blooper que facilitó el triunfo del Real Madrid en Kiev. Pese al informe médico, la UEFA descartó investigar el caso según confirmaron fuentes de la entidad a la agencia de PEA. Carius, de 24 años, recibió un fuerte codazo del jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, presuntamente involuntario, en el inicio del segundo tiempo. El árbitro no vio lo ocurrido y no paró el encuentro para que el alemán fuese atendido. El arquero fue sometido a un escáner cerebral, el 31 de mayo, en Estados Unidos, a donde viajó para unas vacaciones tras perder la final ante el Real Madrid por 3 a 1. El golpe que recibió podría haber afectado a su capacidad visual dura. Tras esa acción, Carius vivió un pesadilla y cometió dos graves errores que se tradujeron en sendos goles para el Real Madrid. Pese al diagnóstico, el arquero no debe temer serias consecuencias. Esperamos una completa recuperación de Carius, dijo el hospital, que decidió emitir un comunicado tras las múltiples consultas recibidas por parte de los medios de comunicación. Mirá también y hubo un día del arquero, con el permiso de Carius, queremos brindar esta información médica con el propósito de evitar la diseminación de informaciones incompletas o incorrectas, indicó la institución, que señaló que no se volverá a referir al tema y que dejará ahora todas las comunicaciones en manos del club inglés Liverpool. Fuente de PA